Prometí yo al corazón que no volviera a componer otra canción de amor Por las mentiras, desengaños que tomaron largos años de reparación Pero al mirarte lentamente me di cuenta que en mi mente tú estás Lejos, por eso yo te propongo, yo me entrego a tu favor y tú a mí Tu corazón, no temas corazón mío, escápate conmigo Es amor, lo que tú y yo sentimos día y noche Es amor, cuando me escuches susurrar tu nombre Es amor, separable sin derroche Sin lágrimas un corazón verdadero Dejando huellas de un amor sincero It's love when you hear our name Código Tú me enloqueces, yo te adoro, mi único tesoro Mi anhelo es cumplirte tus sueños Mis heridas me llenaron de amargura y llanto Y ahora soy tuyo completo, por eso yo te propongo, yo me entrego a tu favor Y tú a mí, tu corazón, no temas corazón mío, escápate conmigo Es amor, lo que tú y yo sentimos día y noche Es amor, cuando me escuches susurrar tu nombre Es amor, sin parables sin derroche Sin lágrimas un corazón verdadero Dejando huellas de un amor sincero Es amor, es amor, es amor Es amor, cuando me escuches susurrar tu nombre Sin derroche, no, no es amor Oh, 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 oh Si te de qué Simplemente Código Código